Bueno, buenas tardes, vecinos sanrafalinos, medios de prensa. Quiero hacerles llegar un mensaje que, dado una indisposición de salud de nuestro Intendente Municipal, Emir Félix, a partir de la fecha me hago cargo de la Intendencia en su reemplazo, llevar tranquilidad a todos los habitantes, todos sabemos el cariño que le tiene la gente a Emir, así que llevar tranquilidad que ha sido tratado toda su problemática, su patología por su médico de cabecera y acompañado por el equipo municipal de salud, así que ahora le voy a dejar la palabra para que explique mejor al doctor Guillermo Piastrellini y que, bueno, decirles que vamos a estar con el compromiso de siempre porque somos un equipo y cada vez que nos ha tocado reemplazarlo hemos estado siempre codo a codo, así que doctor, le pediría que por favor nos explique un poquito. La idea de explicar un poco esto es llevar un poco de tranquilidad a la población, fundamentalmente. El Intendente comenzó hace aproximadamente una semana con algunos síntomas banales de enfermedad respiratoria, empezó con un dolor de garganta, con odinofagia y un poco de rinorrea, y luego se agregó tos y a los tres o cuatro días comenzó con fiebre, por lo cual lo primero que, y ante la pandemia, lo primero que se sospechó es la posibilidad de un COVID-19, se lo mandó a hacer un exudado, el cual llegó negativo, pero ante la persistencia de la sintomatología que tenía, se decidió hacer una tomografía que se hizo en el día de ayer, en la cual muestra que tiene algunas imágenes que podrían ser sospechosas de neumonía y no podría descartarse que estas no fueran provocadas por el COVID-19. Por lo cual, en consonancia con los médicos que atienden su patología de base, el Intendente tiene una enfermedad de Addison, que es una enfermedad, una insuficiencia suprarrenal, que requiere para su tratamiento el uso de corticoides, por el cual es un paciente con una mayor probabilidad de infecciones. Sus médicos que lo atienden en Buenos Aires, sobre todo los endocrinólogos que lo atienden desde allá, nos pusimos en comunicación y decidimos que lo mejor sería que fuera remitido a la Ciudad de Buenos Aires, donde ellos tienen mucha experiencia en tratamiento de pacientes con infecciones pulmonares sometidos al uso de corticoides, cosa que no tenemos acá en San Rafael. Por lo cual, se decidió entre todo el staff de salud que lo está atendiendo, remitir al paciente a Buenos Aires, lo cual lo hemos hecho a través de un vuelo sanitario que está partiendo ahora del aeropuerto de San Rafael. Para dar tranquilidad a los ciudadanos y a todos los que se están preocupando por la salud de Mir, claro está decir que no es la primera vez que él pasa por un cuadro de este tipo, como bien decía el doctor, motivado por su patología de base. En otras ocasiones ya ha tenido algunas situaciones similares, que debió ser incluso internado. En este caso, dado lo que todos sabemos, que estamos transitando por una epidemia complicada que realmente afecta a todo el planeta, consideramos que era, y consideraron los profesionales que lo atienden en Buenos Aires, que era necesario tomar precauciones más extremas, con lo cual se procedió justamente a trasladarlo hacia la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que él se ha trasladado solo, con lo cual muestra que no hay incluso una gran preocupación por parte de la familia, más que lo que podríamos estar preocupados por la situación general que pasan tantos vecinos. Ya esto, como decía, ha pasado por estos cuadros en otras oportunidades, y va a estar unos días en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, posteriormente, veremos si corresponde que lo acompañemos allá, lo cual, dado los protocolos que están vigentes, realmente no es una situación fácil poder acompañarlo. Pero quiero fundamentalmente llevar la tranquilidad de que no se trata de una situación extrema ni de una complicación que lo ponga en riesgo a él o a su vida. Así que, bueno, esto es lo que queríamos fundamentar. Bueno, vecinos, presentado el cuadro de situación y hechas las aclaraciones, y así somos, como hemos sido en todas las oportunidades, en que Mira ha tenido alguna indisposición, hemos sido absolutamente claros. Queremos llevar la tranquilidad a todos que la Municipalidad de San Rafael está preparada para seguir funcionando más allá de las personas. Somos un equipo, integramos un equipo, sabemos cómo piensa Emir, lo que Emir quiere de nosotros, y tal cual le vamos a responder a él, y por supuesto a ustedes vecinos. Así que, bueno, los invitamos a cuidarse, a seguir con las instrucciones que desde los organismos oficiales se estén dando, esto es cambiante, todos los días, bueno, ahora ustedes nos verán con barbijos, y así permanentemente con elementos de higiene. Esto es lo que queremos que todos hagamos, que nos cuidemos, que estemos en casa, y que, bueno, entre todos demos esta lucha, que creemos que es posible, si estamos todos juntos y haciendo lo que debemos hacer, creemos que, por supuesto, y tenemos toda la fe del mundo que vamos a superar. Así que, bueno, nuestro saludo a todos, y llevar tranquilidad también a la gente de distritos, tenemos un montón de llamados y de mensajes preguntando por el Emir, el Emir, quédense tranquilos, el Emir está bien, va a estar bien cuidado, y bueno, y nosotros seguiremos trabajando como lo venimos haciendo, codo a codo. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias.